Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online, yo soy Honsu Games y amigos tenemos el dia numero 5 de la búsqueda del tesoro en GTA V Online amigos en la isla de Cayo Perico vale Antes de comenzar con las dos ubicaciones que tenemos el dia de hoy lunes, les voy a pedir por favor que se suscriban, activen la campanita, dejen su buen like, su buen comentario Y yo con muchisimo gusto estaré contestando absolutamente todos los comentarios amigos vale Muchas gracias por darle click a este video y ahora si comencemos con las dos ubicaciones de este dia Vale amigos de inicio tenemos que ir a esta ubicación, no se preocupen porque yo los voy a guiar aqui un poquito con la camara rapida Ya saben que utilizamos nuestra moto de Cayo Perico que por cierto aun nos sale pero esperemos que ya nos la entregue Rockstar Este proxima actualizacion semanal que seria el dia jueves vale Se supone que aqui esta la cajita amigos pero como me toco de noche me esta costando un poquito de trabajo Pero no se preocupen porque aqui debe de estar y esta justamente de este lado amigos Es una miniatura de caja entonces por eso cuesta un poquito de trabajo encontrarla Pero no se preocupen porque les puede salir super super facil Ok entonces vamos a tomarla para tener el primer tesoro del dia amigos vale Nos falta uno entonces este nos otorga 15 mil dolares y el otro tambien amigos ok Vamos por el siguiente amigos estamos ya aproximandonos Es en nuestra misma moto vamos a dirigirnos hacia el muelle principal Donde muchas personas deciden escapar de Cayo Perico al momento de hacer el golpe Y pues nada amigos entonces vamos a acelerar aqui un poquito la velocidad del video Y estoy seguro que no se sabian ese truquito para evitar ese punto de control de los guardias de el rubio amigos Ok entonces ustedes tambien pueden utilizarlo pero en este momento estamos buscando los cofres No estamos aqui por un botin principal Ok estamos tratando de evadir a la maxima cantidad de guardias amigos Y una vez que estemos aqui por el muelle nos vamos a dirigir directamente hacia el mar amigos Ok se me hace que esta por aqui abajito del muelle Entonces vamos a buscarlo amigos recuerden que es una miniatura literal de cofre Entonces nos puede costar un poquito de trabajo y mas porque estamos de noche Pero no se preocupen amigos les puede salir muy muy facil a ustedes Si es que les toca de dia y tienen mas visualizacion en su tele ok Creo que esta mas para alla porque tenemos que guiarnos por exactamente Por la vibracion del control y la musiquita que nos llega al oido amigos vale Es justamente en este punto amigos Para que ustedes puedan tener su segundo cofre Con este estariamos sumando ya los Ok nos marimos No importa porque ya tenemos los dos Y con este ya tendriamos un total de 10 cofres amigos Nos faltan aproximadamente otros 10 Entonces pues no pasa nada porque aqui los van a tener todos En Honsu Games GTA V Online Muchas gracias por ver este video Suscribanse de verdad Gracias por darle click Yo soy Honsu Games y nos vemos hasta la siguiente Bye bye Chau 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 ch